Sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial donde vamos a aprender a modelar en 3D de forma fácil con el programa Tinkercad. Tinkercad es un programa de creación online que nos va a permitir tanto la creación de objetos tridimensionales como la simulación de circuitos electrónicos y de tarjetas como Arduino o Microbit. Para nuestro caso lo que vamos a hacer lo primero es modelar en 3D y este tutorial puede servir tanto para profesores como para alumnos. Para ello vamos a meternos en el programa Tinkercad. Ya os digo que si sois profesores os podéis crear vuestra cuenta y si sois alumnos en principio podéis entrar a través del link que os dejo en la plataforma. Es el link que es de una clase y vosotros en principio vais a trabajar allí. Y una vez que entréis vais a crear un objeto en 3D. Para ver el interface y para ver el tutorial vamos a verlo en directo en una demo de este programa Tinkercad. Vamos con ello. El programa Tinkercad, tenemos aquí la pantalla principal, tenemos un plano de trabajo que es este que mostramos aquí. Y es este el plano donde nosotros dibujaremos y crearemos las formas. Si queremos desplazarnos, si apretamos la rueda del ratón, desplazamos el plano de trabajo. Si vamos con el botón izquierdo podemos seleccionar, nos sale el cuadro de selección. Y si vamos con el botón derecho podemos girar este espacio de trabajo. Y la rueda hace zoom. La rueda puede oír, ver las piezas más de cerca o más de lejos. Si esto lo quiero ver, vamos a decir, con otros controles, pues puedo también utilizar el cuadrado que tengo justo aquí arriba. Que este cuadrado me dice de ver la planta superior o ver la planta inferior o la frontal, etc. Pero de todas formas nosotros utilizaremos el ratón para este control que acabamos de decir. Una vez que tenemos el plano de trabajo y los controles, tanto los zooms y todo lo demás en este lado, vemos que aquí arriba podemos copiar, pegar, deshacer las acciones que tengo hechas. Estamos en el menú de la barra superior. Y luego tenemos aquí para importar, exportar las distintas piezas que cree. Y luego en esta barra que tenemos allí, en esta barra que tenemos justo a vuestra derecha, tenemos toda la cantidad de objetos, desde formas básicas hasta objetos complejos que puedo sacar. ¿Cómo lo saco? Pues bueno, en principio voy a sacar un cuadrado. Y este cuadrado lo voy a poner en el medio de mi plano de trabajo. Lo muevo, hago zoom, como os decía, con las ruedas de ratón y el botón derecho. Y ahora, por ejemplo, quiero ver las dimensiones que tiene este objeto. Si pincho en cualquiera de las esquinas, me salen las medidas, en principio en milímetros. Pinchamos en el objeto y ahí vemos algo mejor que este es un 20, que le podemos poner con el teclado, pues que sea, por ejemplo, 100. Y entonces estamos cambiando las medidas de nuestro objeto. Tanto la base como la, vamos a decir, la longitud y la anchura. Si quiero cambiar la altura es este cuadradito que tengo aquí. Hago zoom, tengo un cuadradito y encima un cono. El cuadradito lo que me hace es cambiar la altura. Si le pongo 30, pues va a ser algo más alto. Y el cono lo que me hace es lo desplaza del suelo. Lo he desplazado 4 del suelo. Con lo cual, si lo vemos, ahora mismo está levantado sobre el suelo. Porque en principio todos los objetos salen a la altura del suelo. Con lo cual, tengo el objeto. Si quiero desplazarlo, pues no es más que pinchar y arrastrarlo. Y luego, pues luego con la visualización, vuelvo a hacer el zoom donde quiera tenerlo. Voy a dejarlo a la altura de 0. Si vemos, lo puedo mover. Y me dice aquí la altura que tiene. En este caso, le voy a poner que sea 0 para que apoye en el suelo. Perfecto. Este es un sólido y cualquier otro, vamos a decir, de los que tienen color, son sólidos. Cada uno tiene sus propiedades, pues por ejemplo, para el epípedo. Tengo aquí para cambiarle el radio, tengo los pasos, vamos a decir, más definición que pueda tener, altura y anchura. Y en los conos y en el resto de formas exactamente lo mismo. Puedo cambiar el radio, radios superiores desde aquí y vemos que me hace diferentes variaciones. Perfecto. Todas estas, ya os digo que en principio son formas básicas que yo puedo sacar y directamente se ponen el texto exactamente igual. Esto, por ejemplo, puede ser una prueba de texto que le puedo poner otra fuente. Y le puedo poner menos altura con un redondeo. Bueno, en principio no redondeo y no más segmentos porque se suelen... Suele complicarse. Entonces, ahora, por ejemplo, para hacerla más pequeña, pues puedo moverla y desplazarla. Y veis que el texto se me hace muy pequeño. Vamos a decir, muy aplastado o muy genérico. Si aprieto la tecla Shift, con la tecla Shift apretada, no se cambia la proporción y puedo modificar el texto y ponerlo donde desee. Lo puedo subir de altura. Y ya os digo que en principio, con el Shift apretado no cambia la proporción. Perfecto. Vamos a empezar a sumar y a restar objetos. Vale. Voy a poner la pieza aquí y le voy a hacer, por ejemplo, unos agujeros longitudinales a esta pletina o, vamos a decir, a este objeto tridimensional. Los agujeros, pues los voy a hacer, por ejemplo, de 10. Le pongo de 10 para que sean redondeados. Le pongo más altura. Y este objeto lo puedo poner, pues, por ejemplo, aquí. Si quiero duplicarlo, quiero hacer más agujeros a lo largo de la pieza, pues copiar, pegar, directamente, ctrl-c, ctrl-v, y los desplazo y los pongo a lo largo de la pieza. Pero ahora mismo, en principio, no están, vamos a decir, tengo tres objetos que están vaciados. Vamos a decir, cuando se ve esta transparencia son objetos vacíos y tengo objetos sólidos. Para sumarlos todos, lo que tengo que hacer es unirlos. Antes de unirlos, lo primero que haré será alinearlos. Por ejemplo, quiero poner que este agujero esté justo en el medio de la pieza. Con lo cual, selecciono el agujero, aprieto el shift, selecciono la pieza y entonces me sale en contorno azul. Si, por ejemplo, no tengo esa opción, pues, puedo seleccionarlo, ya os digo, con el botón izquierdo. Y una vez que selecciono los dos, se me activan esas dos casillas que tengo allí arriba. Son dos casillas que, en principio, una me dice alinear y otra me dice agrupar. Voy a alinearlo lo primero porque quiero hacer que el agujero esté justo en el medio de la pletina. Entonces, le marco alinear y me salen estos puntitos. Si marco el puntito de en medio, va a la mitad de este lado. Si marco de estos tres puntitos el exterior, me lo alinea a la cara de fuera, aquí a la cara de en medio y aquí a la cara exterior. Y de la misma forma, en altura, si, por ejemplo, quiero que me los alinee a la cara superior, estarían los dos, vamos a decir, el objeto taladro y el objeto físico alineado a la cara de arriba. En principio, en mi caso, lo quiero a la cara de arriba. Y ahora, si lo sumo, le doy a agrupar. ¿Qué me va a hacer? Me va a hacer directamente una pieza, ¿vale? Vemos una pieza sola que tiene el agujero justo en la mitad, justo en la mitad de ella. Con lo cual, acabamos de ver cómo alinear las piezas, ponerlas a una cara, a cara de en medio o a la otra cara, al otro extremo. Y también, quitarlas, restarles las piezas. Hemos cogido una pieza y, en principio, esa pieza la hemos restado a otra, con lo cual hemos hecho a un agujero. Si lo quiero hacer con todas, pues no tengo más que seleccionar las otras dos. Selecciono la pieza que tenía, las voy a alinear a cara de en medio, ¿vale? Únicamente, lo sumo y me van a quedar los tres agujeros que estábamos hablando. Listo. Voy a dar a la regla que tenía ahí arriba, que es una escuadra, ¿vale? Esta, que en principio pone herramienta regla. Y, una vez que marco la regla en el papel, selecciono una pieza y ya me salen todas las medidas. Ya las podría cambiar directamente desde aquí. Sabemos que desde este centro de referencia, este que tengo aquí, este es el origen y, respecto a este origen, tengo el resto de medidas. Si quiero que el desplazamiento relativo serían 34 y 9, podría modificarlo. Puedo que este fuese a 5 y, con lo cual, respecto a la referencia, se ha movido. O podría cambiar las propias medidas del diferente objeto, ¿vale? La regla es una opción que nos da otras medidas que son como muy curiosas. Vale, vamos a hacer algo más avanzado. Y lo que vamos a hacer, lo primero, es borrar todas las anteriores. Selecciono todos los objetos y, directamente con el botón suprimir los borro. Y ahora lo que voy a hacer es, por ejemplo, alguna cuestión que pueda hacer de, tanto de hardware, que puedo poner engranajes, si tengo que imprimirlos, por ejemplo, es una cuestión muy sencilla. O puedo elegir objetos de electrónica que me pueden servir, pues, por ejemplo, para hacer carcasas de Arduino o bases para situar varios LEDs. ¿Vale? Si, por ejemplo, necesito hacer una base para situar unos LEDs y una pila de 1,5 o varias pilas de 1,5, pues lo puedo hacer ahora en directo para que lo veáis. Por ejemplo, esta pila, lo que vamos a hacer es girarla. Tengo aquí los ejes de giro de la pila. Vamos a girarla a 90 grados. Y esta la vamos a duplicar. Y las voy a poner, pues, justo al lado. Si quiero hacer una carcasa de pilas, esta en principio le podría dar la vuelta, pero la pila en principio va a ser igual. Y le quiero poner, pues, por ejemplo, dos LEDs y alguna resistencia. Pues los podría añadir aquí. Y lo que puedo hacer es, directamente, en la parte de formas básicas, sacar una carcasa grande. Donde le voy a restar, por ejemplo, las pilas. Las puedo dejar hasta la mitad. ¿Vale? Y los LEDs, pues, por ejemplo, ponerle un hueco para un LED aquí. Si este quiero dejarle para las conexiones en la parte de abajo, puedo hacer algo. Ya os digo que sin ninguna medida estoy haciéndolo un poco de forma sencilla. Puedo bajar este LED un poco más para que me acople esa parte y que tenga algo de base. Y exactamente igual el otro LED. Por ejemplo, selecciono los LEDs y las pilas, los copio y los pego para tener esa referencia que he hecho. Y ahora, en este caso, lo que hago es, estas pilas y estos LEDs, les voy a poner, bueno, realmente voy a girar esta pila para que veáis otro ejemplo de giro. Voy a girar 180 grados. Y entonces, las voy a convertir en vaciado, dándoles que son hueco en lugar de que son sólidas y de la misma forma a los LEDs. Selecciono tanto los LEDs como las dos pilas, como el vaciado, como la caja. Y ahora, por ejemplo, los uno. Y si he hecho así, ahora mismo tengo algo que yo puedo imprimirlo, donde me van a encajar dos LEDs, le van a salir las patitas por debajo y yo puedo soldarlas. Y las pilas exactamente igual. Bueno, podría haberle hecho dos ranuras más para ponerles un conector o el muelle para el soporte de pilas. Con lo cual, tenemos una pieza, ya os digo que es muy fácil de construir. Bueno, esta le tendríamos que quitar estos nervios que salen de las pilas, pero bueno, ese podría haberlo hecho con un cilindro. Bien, que quiero imprimir esta pieza en tres dimensiones. Quiero hacer la exportación. Pues vamos a exportarlo bien como objeto o bien para imprimir en tres dimensiones. Si selecciono la pieza en cuestión, le doy a exportar y selecciono directamente la forma seleccionada y en STL. Se me ha descargado lo que se llama Ingenious Robo, que bueno, le podemos cambiar el nombre y le ponemos prueba de... No le suelo poner acentos a los nombres, por eso que al convertir estos archivos da errores. Con lo cual, ahora le doy a exportar otra vez en STL y me va a bajar la prueba de impresión en STL. Y ya es la pieza directamente como para imprimir. Vamos a ver ahora otra de las funciones que tiene Tinkercad como para modelar objetos que no son tan geométricos. Vamos a modelar partes que pueden ser algo más orgánicas con el objeto que se llama Escrible. Lo que voy a hacer lo primero es borrar todo lo anterior. Lo borro porque ya os digo que no me hace falta. Y vamos a ir a sacar un nuevo objeto. Borro también los LEDs. Y saco el objeto Escrible, que lo tenemos ahí arriba, justo debajo del cubo, en formas básicas. Pincho en cualquier elemento donde lo quiera poner. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Voy a dibujar lo que es la planta, una forma que puede ser la que yo quiera. Por ejemplo, imagínate que quiero dibujar un corazón y va a ser de este estilo. Aquí me va a salir la visualización ridimensional de lo que acabo de dibujar. Si lo quiero macizo, pues lógicamente lo tengo que ir cerrando. Pero imagínate que voy a hacer un corazón dentro de otro corazón. Si esto tuviese que hacerlo de forma con comandos, sería bastante más difícil que lo que acabamos de ver. Entonces, bueno, ahora no es más que pintar. Pinto todos los elementos. Uno me ha quedado y ya está. Y ya tengo el objeto que puedo sacar. ¿Qué quiero retocarlo? Pues también puedo borrar, como por ejemplo para sacarle más punta a este corazón. Y de la misma forma aquí arriba para cambiarles un poco ese ángulo. Una vez que lo he creado, ya os digo que no es tan sencillo como crear un elemento dibujado. Directamente le digo listo justo en la esquina inferior y ya está. Ya tengo un objeto que puedo escalarlo de la misma forma que un texto. Ya os digo, de la misma forma si aprieto el Shift mantiene las proporciones. Y lo tengo para moverlo, escalarlo, rotarlo y todas las opciones anteriores que hemos visto. Y este sería entonces un segundo objeto más complicado, más orgánico, que se puede modelar con este programa Tinkercad. Bien, pues con esto hemos visto el Tinkercad. Tanto la creación de objetos sencillos como objetos un poco más complicados, con medidas reales, como pueden ser partes de electrónica o sacar algún engranaje o elementos mecánicos. Con esto tenéis base como para crear vuestros propios conceptos. Tanto sólidos, que puede ser con la creación de formas sencillas, con la suma o resta de objetos. Y tenemos también objetos más complicados como puede ser lo que hablábamos de las carcasas para pilas o elementos electrónicos, con la medida real que ya viene todo integrado en Tinkercad. Y podemos crecer, como siempre en todos los vídeos, esto es un poco introducción. Y a partir de aquí, lo que podemos hacer es crear más en Tinkercad a nivel usuario o ir a programas más avanzados de creación tridimensional, que os puede venir muy bien para futuros trabajos. Un placer y nos vemos en el siguiente vídeo.